Escuchaba Chiche y también quería cerrar el tema con una reflexión final tuya, Victoria, si sos tan amable. Mirá, me quedo con esto que decía Chiche. Ellas lograron su objetivo, que es ser hoy un símbolo no solo para Argentina, sino para el mundo de la defensa de la paz y la vida. Y la paz, la vida y el amor siempre van a ganar aunque hayan momentos de oscuridad como los que estamos viviendo. Puede que haya algún nostálgico, nostálgica, que siga añorando momentos de odio y muerte, pero eso no puede ser llevado a políticas públicas hoy gracias a que existieron ellas y que siguen existiendo en cada una de nuestras acciones. Ahora, te escuchaba atentamente, Victoria, y vos hablás, yo por eso decía en la época de VEOS, la última vez que te vi hablábamos sobre el cierre del INADI, yo recién le preguntaba a Graciela Fernández Mejides sobre ni más ni menos lo que reivindica nuestra vicepresidenta, porque es la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas. Por eso digo también, parece hoy hablando de Nora y de su partida y con estas cuestiones que se han puesto en el tapete otra vez. Sí, pero no deja de ser una discusión marginal la que plantea la señora Villarroel. Es marginal porque ella puede querer que los genocidas anden libres por la calle, pero no es una discusión que está instalada en la sociedad. Después podemos discutir por qué una parte de la sociedad argentina en el balotaje eligió mayoritariamente a esta fórmula integrada por sujetos que, por ejemplo, están pretendiendo arrojar a la interperie a cientos de miles de personas con discapacidad queriendo desregular el sistema de salud para los discapacitados. Y aprovecho a decirlo, ¿sabes por qué? Porque Norita estaría nuestro ahora luchando para que ese decreto no salga. Entonces, Norita siempre nos mostró en qué lugar hay que estar. Y estuvo siempre parada del lado de los luchadores. ¿Cómo eran, Norita, cuando te la cruzabas en las marchas, en esos distintos tipos de reclamos sociales que hacían? ¿Cómo era en el transcurso de la marcha? Porque iba a muchas, incluso en los últimos tiempos. Mira, la última vez que la vi fue en la marcha en defensa de la universidad. Estuvimos las dos abajo del escenario, en su silla de ruedas, y yo estaba parada al lado. Y la agarré de la mano mientras leían los discursos. ¿La marcha del día de la marcha masiva, decís? Sí, el día de la marcha masiva. Ahí estuvimos con la gente que siempre la acompañaba. Y Norita era una campanita, salvo cuando se enojaba, que era mejor no estar muy cerca porque era muy brava también, como corresponde. Pero Norita siempre tenía una sonrisa y una palabra de aliento. Y también cuando tenía que retarte porque no estabas haciendo lo que había que hacer, también lo hacía. Y Norita era una abuela a la que te sostenía la mano. Bueno, te voy a contar lo último que hablamos con ella. Yo le dije, Norita tenés la mano muy fría, ponete algo. Y me dijo, me alcanza con el calor de la lucha. Qué bueno. Ah, mujeres que a los noventa y pico de años... Igual la obligamos a taparte porque estaba desorilada. Pero la pinta a esta gente que son seres extraordinarios, ¿no? Fuera del ordinario, que a los noventa y pico de años te diga, me caliento con el calor de la lucha. Te habla de... Te la define de cuerpo entero. Y en un reclamo por la educación pública. Por eso te la define de cuerpo. Gracias, Vicky, querida. Te mando un cariño enorme. Lo tengo a Daniel Filmos, pero Fer, te invito...